La UAPA, a través de la Vicerrectoría de Planificación, Innovación y Desarrollo, pone a disposición de su equipo directivo el Sistema Integral de Gestión de Planes Operativos POPIN. Este sistema, desarrollado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Big Data, tiene como propósito contribuir al desarrollo institucional a través de una gestión de planes y mecanismos de rendición de cuentas. Con esta novedosa herramienta se diseña, monitorea y evalúa de manera automatizada el Plan Operativo Anual. El POPIN facilita la alineación del trabajo del personal con los lineamientos estratégicos de la universidad. Mediante este sistema, se tendrá acceso a recursos fundamentales para la gestión, tales como el Plan Estratégico de Desarrollo, Organigrama General, componentes esenciales para la planificación, cronograma de monitoreo, entre otros. Algunos beneficios de este sistema son Mejora la comunicación entre áreas Reduce el tiempo de elaboración y evaluación de los planes Facilita la optimización del uso de los recursos Ofrece información en tiempo real del desarrollo de los planes Promueve el desarrollo colaborativo y en red Fortalece la cultura de planeación y autorregulación Además, su sistema de notificación promueve la agilidad en el desarrollo de las acciones del trabajo planificado Este sistema consolida todo el esfuerzo en materia de planificación Sus resultados facilitan la toma de decisiones inteligentes Desde la Vicerrectoría de Planificación, Innovación y Desarrollo motivamos a todo el personal que gestiona planes a sacar provecho de esta innovadora herramienta La Vicerrectoría de Planificación La Vicerrectoría de Planificación La Vicerrectoría de Planificación